La Rosa Tu mei te dejo solita Si quieres pa' si te recojo Tú estás bien, ole Llegamos al expo con los zorros Aquí somos el calentón Pero estamos fríos Pide que yo pago to' Que yo pago to' Que yo pago to' La bellaquera subió Ellos nos ponemos el día ¿Por qué no deja que la toquen? Quiere que la toquen solamente yo Aquí somos el calentón Pero estamos fríos Pide que yo pago to' Que yo pago to' Que yo pago to' Lo que desea Bailar, fumar, perriar 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 Pide que yo pague to' Y le pago to' Lo de aquella noche Lo que te gustó Me he tenido ganas Y eso se notó Encima mío Ella rebotó Ay Y si no vemos la night Siempre se me escapa un like Baby, en serio me gusta' Ay ¿Para qué vamos a hablar Cuando podemos guayar, perriar, fumar? Yo no te voy a rogar Tal vez el cuerpo era rogar Pero no más que eso Mami, de tu amor soy preso Te pienso en la sesión Tú me te dejo solita Si quieres paso y te recojo ¿Tú estás bien? Nos le llegamos al spot Con los ojos rojos Aquí somos el Calentón Yeah Pero estamos fríos Pide que yo pago to' Que yo pago to' Que yo pago to' Que lo que desea Bailar, fumar, perriar Bailar, fumar, perriar Bailar, fumar, perriar Bailar, fumar, perriar La luz va a pagar, no Ella la quiere prendía Tiene la calle prendía Sale de noche pero llega de día Ese culito es platino por la ría Tiene la guía pero no la usa Fue acelerante como haya busa La baby suaga y de los pies a la blusa Es de PR pero vive en usa Gato es la mangatusa Lo que hay es tú si no quieres cusa Si quieres después de aquí me usa Porque tú eres mi musa baby La bellaquera subió Yeah Hay unos pole mordillos Porque no deja que la toque Quiere que la toque Solamente yo Aquí somos el Calentón Yeah Pero estamos fríos Yeah Pide que yo pago to' Que yo pago to' Que yo pago to' Que lo que desea Guayal, fumar, perreal Bailar, fumar, perreal Guayal, fumar, perreal Bailar, fumar, perreal De lo que desea